Visarap reveló como hizo el beat de la canción junto a Raúl Alejandro Resulta que este 28 de junio a través de Instagram Visarap compartió una imagen que se tomó los primeros días que llegó a Madrid Ya que sí, el productor actualmente se encuentra de viaje por allí La imagen en sí era junto a un niño al que le había regalado su gorra Pero el motivo por el que lo hizo fue porque le dijo lo siguiente Gracias a este niño que lo ha llamado cantante Visarap reveló un dato que pocos habían notado en la nueva canción junto a Raúl Alejandro La misma titulada como Baby Hello lleva una melodía que es interpretada por la voz de Visarap Pero en ella interviene un importante instrumento que veremos más adelante Mientras tanto, Visarap cantante Como podemos observar hay una manguera que va directo a la boca de Visarap Siendo esta la causante de que su voz salga robótica Pero en realidad no es su voz en sí la que se emite Este efecto lo genera a un instrumento llamado Talkbox Que para que sea más fácil de entender Es una caja a la cual se le puede conectar diferentes instrumentos Esta caja se encarga de recibir los sonidos de estos mismos Para que luego en vez de ser emitido hacia un parlante El sonido sea lanzado directamente por la manguera que vemos en la imagen La cual los artistas se lo colocan en la boca como lo hizo Visarap Por lo que al hablar el sonido del instrumento sale por su boca Provocando este efecto robótico Que al mismo tiempo lo podemos convertir en palabras El Talkbox es un instrumento bastante antiguo Que en primera instancia se utilizaba en bandas de rock Y que poco a poco se fue aplicando en más géneros e instrumentos El Talkbox es un instrumento bastante antiguo